Primero nos alistamos y nos venimos para el gimnasio. Siempre venimos hablando sobre lo que vamos a hacer en el entrenamiento y siempre nos ponemos de acuerdo qué es lo que va a hacer Quijano, qué es lo que voy a hacer yo, y para poder llegar y de una vez entrar en lo que es el entrenamiento. Al principio estábamos en equipos separados, luego nos conocimos y entrenamos con diferentes personas, pero luego que nos hicimos novios quisimos entrenar juntos y eso es lo que nos ha gustado mucho porque somos pareja y al mismo tiempo hacemos lo que nos gusta. Priscila y Esteban se dedican al porrismo en la categoría de parejas que desde hace cuatro años representa a Costa Rica internacionalmente con estas acrobacias. Yo tenía ya bastantes años entrenando con varios equipos yendo a competencias internacionales, siempre en equipo y en los últimos años me había llamado mucho la atención la categoría de parejas y era la categoría que siempre me había costado más. Yo hacía más acrobacia antes y lo más difícil era encontrar a alguien con quien practicar. Comencé desde cero, muy difícil, nadie creía en mí y continúo entrenando aún así, poniendo todo mi esfuerzo y poco a poco he ido logrando elementos y logrando cosas y ha sido súper difícil, pero sí fue con mucha perseverancia y tolerancia. ¡Gracias! ¡Gracias! El año anterior fueron campeones en Francia y Estados Unidos. Este 2017 ya les dio el subcampeonato en Alemania con segundos y terceros lugares en México y Colombia. Es una actividad física muy diferente, muy variada. Siempre nos encontramos con retos diferentes. Entonces, se ocupa fuerza, coordinación, exactitud, disciplina, flexibilidad y además es un trabajo que va poco a poco. Es decir, vamos subiendo la dificultad de los elementos conforme vamos adquiriendo constancia en la capacidad para realizar las cosas. Pareja que ahora entrena fuertemente para llevar su trabajo a un nivel más alto. Están a las puertas de dos competiciones importantes en Corea y España. Para poder creer en un sueño, soñar con cada cosa en la que uno puede hacer, puede motivar a otros. Por eso realmente es que lo hacemos, porque es difícil y nos ponemos retos todos los días. Es una historia que tenemos atrás, tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas, vivencias. Entonces, todo eso nos hace crecer como personas y nos hace mejorar cada día. ¡Gracias!